Música ¿Qué brujo al mar cuando por fin me das la espalda? Pero si, si, si estamos juntos, no existen sueltos, no Seremos eternos, seremos infiernos, seremos el fuego, seremos el ciego Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Música Esa cojunta tu cintura, la gobre corta tu rígula Si estamos juntos, de que sea profundo Soy contagio yo, como un bordezo, con tu licor y piel, con los sesos Si estamos juntos, no existen sueltos, no Seremos eternos, seremos infiernos, seremos el fuego, seremos el ciego Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos eternos, seremos infiernos, seremos el fuego, seremos el ciego Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, por ser emoción, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, el amor por canción Seremos la bronca, dejen que rezonga, el amor por canción